Buenos días, agradezco la invitación que nos hicieran al señor Superintendente de Control del Poder del Mercado, Pedro Páez, a la Universidad Central del Ecuador y especialmente a su rector, a todos y cada uno de los organizadores y funcionarios de la Superintendencia, a las autoridades, académicos, señoras y señores. Yo quiero hablar, la verdad, de algunas cosas bastante generales. Yo sé que tienen una ley de defensa de la libre competencia absolutamente nueva. Para ustedes es algo que quieren entrar a conocer esto, de qué se trata esto. ¿Cuál es la idea cuando se trata de controlar los abusos de posición dominante, de proteger o defender la libre competencia? ¿Se trata de perseguir a los empresarios en su libre iniciativa privada? ¿Se trata de proteger a los consumidores, a los empresarios, a todos los ciudadanos en la iniciativa de abusos? Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy en general. Aquí hay un dibujito de un lápiz. Nadie sabe cómo fabricar, me decía un cuento, pero un cuento escrito por un premio Nobel de Economía. Nadie sabe cómo fabricar este modesto lápiz de grafito. ¿Y por qué? ¿Por qué hay un señor en alguna mina de grafito que sabe cómo explotar el grafito? Otro que explota la industria forestal y fabrica madera, con la cual se hace la madera del lápiz. Otro que está en la industria, aquí en Ecuador, del petróleo, donde se producen los componentes con los cuales se hace la goma de borrar y la pintura del lápiz, etc. En el mundo entero hay gente trabajando y que son expertos en hacer algún componente del lápiz. Y gracias al mercado, gracias a la competencia, gracias al comercio, entre todos ellos, finalmente tenemos un lápiz. Y por eso es verdad, nadie sabe cómo fabricarlo. Nadie sabe cómo fabricar el lápiz gracias al mercado, gracias al autofuncionamiento del sistema de precios y del mercado. Nosotros tenemos en el mercado tantos lápices como necesitamos, tantas camisas, tantos tomates, lechugas como necesitamos. Existe un orden, si ustedes piensan, aquí en Iquito, Ecuador, cuántos bienes y servicios entran todos los días al mercado, las complejísimas relaciones económicas que están detrás de ellos, y nos damos cuenta que existe un orden que funciona, y en un porcentaje muy alto, sin la actuación coercitiva de nadie. Simplemente porque los empresarios quieren producir, quieren vender sus productos, los consumidores quieren comprarlos, se coordinan en el mercado y tenemos exactamente la cantidad de lechugas, de tomates, de lápices que necesitamos, no sobra y falta nada. Este mundo, tal vez un poquito utópico, ideal, es real en la medida que exista competencia en los mercados. Y deja de serlo cuando la competencia es paria. Y precisamente por eso es tan importante proteger la libre competencia. Todo esto funciona cuando hay un sistema de precios que funciona, cuando existe... Y funciona, funciona, pero funciona en forma eficiente, y por lo tanto sirviendo de la mejor forma posible a los consumidores cuando hay suficiente competencia en los mercados. Y es precisamente por ello, esa es la razón fundamental, porque el bien jurídico que protege la legislación de defensa de la libre competencia o de control del poder de mercado, como se denomina en este país, es tan importante. Hay que proteger la libre competencia precisamente para proteger estas relaciones económicas que permiten que todos tengamos los bienes y servicios que necesitamos, ojalá al más bajo precio posible, tengamos los servicios de la mejor calidad posible al más bajo precio posible. Eso es lo que se logra cuando hay competencia y eso es lo que se deja de lograr cuando la competencia falta en los mercados, cuando hay abuso. ¿Qué es el concepto de libre competencia? En general las legislaciones no lo definen. Se habla mucho de la libre competencia, pero no sabemos muy bien qué es como concepto jurídico. En general no ha sido definido la ley. Pero lo podemos reasaltar por un concepto económico. Sabemos lo que es un mercado competitivo y lo que es un mercado cuando falta competencia, cuando falla el mercado. Y lo que caracteriza a ese mundo ideal, que no suele darse la realidad de un mercado de competencia perfecta, es que exista atomicidad, tanto un número tan grande de oferentes y demandantes, de modo tal que ninguno pueda afectar el precio decisivamente, el precio del bien. Homogeneidad, es decir, que los bienes sean comparables, que no existan barreras de entrada en la industria, que no existan barreras de entrada en la industria, que exista transparencia en los mercados. Eso hace que el mercado sea más competitivo. Mientras más de esto se dé, más competitivo el mercado, mientras menos será más la falla, mayor será la falla del mismo. ¿Y cuál es el efecto de esta competencia que la legislación de defensa de la libre competencia pretende proteger? El efecto precisamente es obtener que se produzcan bienes y servicios de la mejor calidad posible al más bajo precio posible. Es decir, cuando hay competencia, ¿cómo pueden ganar dinero los empresarios? Porque la verdad es que los empresarios instalan a sus empresas para ganar dinero, para tener utilidades, y eso no tiene nada de malo, en la medida que esas utilidades provengan de servir bien a los consumidores y no de abuso. ¿Y cómo gana dinero un empresario cuando hay un mercado competitivo? La única forma, si yo tengo competencia, yo tengo una fábrica de zapatos, mi vecino tiene otra, ¿cómo puedo ganarle en la competencia a mi competidor vendiendo bienes de mejor calidad que mi competidor? Una alternativa, o vendiendo bienes más baratos, pasándolos todos. Esas son las formas de ganar dinero en un mercado competitivo. Y por eso es que no hay que caer en la palaza de culpar al mercado de los males, de los problemas que suelen darse en las economías de mercado, que son reales. Los abusos son reales, existen, pero no son culpa de la competencia, sino culpa de la falta de competencia. No son culpa del mercado, sino que son culpa de la falta de mercado. Cuando hay competencia, cuando hay mercado, no hay ningún incentivo para cometer prácticas restrictivas de mejor competencia. Por ejemplo, tratar de definir, si yo soy un competidor, yo tengo una plantación de trigo de un hectáreo y mi vecino tiene otra, ¿gano yo algo quemándole la plantación de trigo a mi vecino? Definitivamente no, porque el precio del chico no va a ser afectado por esta conducta. Somos miles, millones los productores, el mercado es competitivo. Pero en cambio, si somos los dos únicos productores de los pies, yo le causo daño a mi competidor y gano. Porque yo me quedo con una mayor parte de esta torta del mercado, que está repartida entre muy pocos. Es decir, cuando falta competencia, ahí se producen esos males que solemos achacar al mercado. Las guerras de precios, esta crueldad de quienes se le quieren achacar al mercado son culpa de la falta de mercado. Y por eso es que hay que proteger que el mercado sea lo más competitivo posible. Y eso es lo que pretende la legislación de defensa de libre competencia que acaban de dictar en Ecuador. Es lo que pretende la que existe en todos los países de Latinoamérica. Detrás de este bien jurídico, libre competencia, también hay algunos principios constitucionales de un repúblico económico muy importante. El principio de libertad de iniciativa, de libertad de entrada al mercado. Cuando un monopolista abusando pone barreras artificiales de la entrada y impide o destruye a algún competidor, obviamente se está afectando esta libertad de iniciativa, esta libertad de emprendimiento. El principio de igualdad de oportunidades también en el mercado, por ejemplo, que también se está afectando cuando se discrimina arbitrariamente en contra de los consumidores o de competidores. Incluso el derecho de propiedad de los consumidores que se ven obligados a pagar más de lo que deberían, a tener servicios peores de los que merecen. Sin contar con el principio de buena fe que informa todo nuestro derecho privado. Esto tiene que ver que para él, y a eso tiene que llegar, ¿por qué defender la libre competencia? Víctor Frankl, que es un psiquiatra, no tiene nada que ver con economista, fundador de la tercera escuela austriaca de psiquiatría, decide una vez en una conferencia que frente a la estatua de la libertad que existe en la costa este de los Estados Unidos, debería construirse en la costa oeste una estatua de la responsabilidad. En efecto, para que exista una verdadera libertad, se requiere un adecuado uso de la misma. Por ello, a la libertad se opone tanto la esclavitud del abuso como también el libertinaje. Y por eso, como nos señalara el ilustre estatalista en Derecho Mercantil, Joaquín Garrigues, libre competencia en sentido jurídico significa igualdad jurídica de los competidores. Es decir, significa competencia justa. Y esa igualdad jurídica, esa posibilidad de competir en igualdad de condiciones y sin restricciones que provengan de abusos de posición dominante o de prácticas de competencia desleal, ambas sancionadas por la ley que acaban de dictar en Ecuador, es lo que pretende precisamente proteger el derecho de la libre competencia y sus dos pertinentes. El derecho de la libre competencia y el derecho de la competencia desleal. Ambos quieren jurídicos protegidos en esta misma ley. En el caso de Ecuador, en el caso de Chile, tenemos una ley para cada uno de ellos. En ambos casos, y esto es muy importante entenderlo, es importante que los empresarios lo entiendan, lo que se pretende es defender la libertad limitando la libertad. Es decir, limitando la libertad de quienes pueden abusar para proteger la libertad de todos los demás. Y por ello, cuando el Estado corrige, cuando el Estado sanciona, cuando previene atentado a la libre competencia como pretende hacer esta legislación, si bien está limitando la libertad de algunos para impedir la libertad de todos los demás, lo que hace es precisamente proteger la libre competencia en los mercados. Y se ha demostrado empíricamente la relación bastante favorable que existe entre los niveles de desarrollo económico de los países y los niveles de defensa de competencias, los niveles de competitividad que existen en los mercados de los mismos. Los mercados más competitivos, en general, han dado lugar a países que han logrado salir de su desarrollo. Yo creo que el ejemplo de mi país es un ejemplo. Chile ha logrado avanzar bastante en el camino del desarrollo gracias a la apertura de su mercado, gracias a la protección y defensa bastante férrea de la libre competencia. Porque con más competencia todos ganan, salvo los que abusan. Ganan los consumidores, gana el país. También ganan los emprendedores, los otros competidores, los otros empresarios que quieren entrar a un mercado y a veces se ven impedidos por barreras artificiales, impuestas, por quienes abusan, por quienes teniendo la protección dominante, abusan de la América. De hecho, Adam Smith, economista muy clásico y bastante, uno de los padres de liberalismo decía, que todo, hablaba al principio de la mano imbecible, todo individuo trata de emplear su capital en la forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente, ni pretende promover el interés público ni sabe cuándo lo está promoviendo. Lo único que busca es su propia seguridad vacía, su propio provecho, esto es 1776. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover el fin que no estaba en su intención. Al buscar su propio interés, es decir, ganar dinero, a menudo promueven de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo. ¿Esto será verdad o será una absoluta mentira? La verdad, la verdad es que si el mercado fuera perfectamente competitivo, esto sería perfectamente cierto. Y por ello, Adam Smith sostenía que la intervención del Estado en la libre competencia es casi siempre perjudicial. Pero eso no significa que no debe intervenirse. Debe intervenirse. El Estado tiene que actuar, tiene un rol muy importante. Precisamente porque el mercado no siempre es perfecto, o normalmente no lo es. La competencia no suele ser tan perfecta. El Estado precisamente debe intervenir cuando el mercado falla. Cuando falta competencia precisamente para lograr condiciones lo más cercanas posibles a las de un mercado competitivo y así lograr que este efecto de la competencia que mencionábamos antes viene de la mejor calidad posible al más bajo precio posible, se logre. Porque cuando no se logra, cuando el mercado no es competitivo, se produce justo lo contrario, exactamente lo contrario que el efecto de la competencia.